Ya va llegando la noche, camino por la ciudad Eres mi horizonte, durante mi caminar Y eres mi melodía, y alegría de cada día, genialmente mía Ya mi vida, tu me llevas, tu siempre me has amado Tu me llevas, no me dejas, tu siempre me has amado Mi dulce amor, cual me llenó, me tomó y me llevó Ey, tu me sacaste, tal como era, de la miseria me sacaste Muy bien pudo ser cualquiera, ni siquiera te importo como yo sería A donde volvería, o a quien yo seguiría Piste la vida para mi, a dolor y pasarte hasta cada momento sin fin Sin decir, para que seguir, simplemente porque yo pudiera vivir Porque vivir, la vida es de ti, no te dan remedio si no a morir Eres quien me ha acompañado cada día, me hay alguien que respira todavía No hay quien ver y fuego la apague, pa' que lo sepa, no hay quien los pare Ya mi vida, tu me llevas, tu siempre me has amado Y tu me llevas, no me dejas, tu siempre me has amado Mi dulce amor, cual me llenó, me tomó y me llevó Sin ti mi amor yo no puedo, eres mi ángel o te deseo Sin tu calor dirección me muero Me recuerdo, la primera vez que te conocí Yo supe que eres para mí, mamá que decir Siempre tú y yo, al oír tu voz Cada vez que yo escuchaba, me sentía más allá del universo Todo para mí, tú sanaste mi corazón No te cambiaría, no, no Tienes la llave, tú eres mi sustento Si tú en mi vida no tendría ningún remedio Yo prefiero ir por la playa de madrugada Cantando tus maravillas por las aguas y el viento Y las olas estremecer Como cuando me mirabas a los ojos antes del ayer Eres quien me ha acompañado cada día No hay aliento que respirar todavía No hay quien mi fuego lo apague Pa' que lo sepa, no hay quien los pare Ya mi vida, tú me llevas Tú siempre me has amado Tú me llevas, no me dejas Tú siempre me has amado Mi dulce amor Cuando me llenó, me tomó y me llevó Quiero llevarte Oh, oh, de la mano Nunca dejarte Tenerte a mi lado Quiero llevarte Oh, oh, de la mano Nunca dejarte Tenerte a mi lado Quiero llevarte Quiero llevarte Oh, oh, de la mano Nunca dejarte Tenerte a mi lado Oh, 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 oh Tenerte a mi lado Oh, tenerte a mi lado Oh, 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 oh Y a mi vida Tú me llevas Nunca me dejas Y a mi vida Tú me llevas Oh Recognize Y a tu side Aguanta presión Esto lo sai ¡Gracias!